Hola a todos, me llamo Mariel y quería compartirles mi experiencia con Hot Humming, que es un curso que tomé ya hace unos 8 meses y empecé a aplicarlo más o menos hace 6 meses, así que voy a compartirles aquí la parte de las ventas que vengo realizando hace 6 meses utilizando las estrategias que aprendí en Hot Humming. Así que les voy a ir bajando un poco para que puedan ver algunas de las ventas. Voy a tapar obviamente el nombre del producto para que no tenga yo competencia, porque si no me afecta a mí la competencia, pero les voy a mostrar un poco de las ventas que tengo. Y bueno, básicamente las estrategias que enseña Hot Humming han sido muy buenas para poder lograr todas estas ventas. Una estrategia es la estrategia orgánica. La estrategia orgánica significa que uno va a cerrar ventas de manera manual a través de Facebook, Instagram, Whatsapp. ¿Y cómo hace eso? Reuniendo a las personas que tienen un interés particular, personas que siguen un tema en particular, por ejemplo las personas que les gusta la decoración, entonces voy a enviarles información de un producto que sea muy pero muy bueno de decoración de interiores o de temas relacionados. Entonces voy a buscar, porque existen grupos en Facebook donde hay muchas personas reunidas en intereses específicos. Entonces podemos satisfacer los deseos, los deseos de ese mercado con algún producto que tiene que ser bueno. Bien, entonces básicamente eso es un trabajo manual, pero se cierra la venta y tú te quedas con la comisión. Otra forma es, por ejemplo, con crashing. Crashing es venta directa. Es decir, vamos a hacer publicidad en Facebook, Instagram. Es muy fácil hacer la publicidad y vamos a segmentar para que la publicidad solamente le salga a las personas interesadas también en cierto tema. Y también vamos a ofrecerles un producto que es muy bueno y vamos a dárselo con una promoción, con un descuento que sea muy 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 grande para que la persona solamente tenga 12 horas, 48 horas para tomar acción. Entonces se utiliza la urgencia y eso se llama crashing. Otra estrategia se llama lanzamientos y es que el productor, la persona que es dueña del curso, del producto digital o del libro digital o de lo que sea, realiza, va a cerrarte la venta por ti. El cierre en la venta, tú solamente tienes que enviar tráfico y el cierre en la venta. Entonces tú también te quedas con la comisión. Entonces estas formas de ventas son muy buenas para las personas que quieren trabajar desde casa. Es un curso que me ayudó muchísimo, lo recomiendo para las personas que quieren aprender esos temas, las personas que les guste un poco el marketing, que les guste, digamos, segmentar, es divertido. Y también que les guste trabajar por internet. Bien, una de las cosas también, yo hace nueve meses que le inscribí, que había una promoción de este curso Hot Hamming, que puede utilizar un código de descuento. Si los voy a también dejar aquí debajo de este video para las personas que estén pensando en inscribirse, pueden revisar si es que todavía sigue activo a la fecha que vean este video. Bien, entonces, bueno, quería compartirles un poco de mi experiencia con Hot Hamming al día de la fecha. Hoy es 13 de noviembre de 2024. Y bueno, más adelante espero tal vez subir más videos. Espero que les haya servido mucho. Dejen su like, su comentario aquí debajo de este video. Si han aplicado algunas de las estrategias de venta para poder cerrar y quedarse con las comisiones, dale like al video y nos estamos viendo. Gracias.